Bueno, pues ahorita tenemos lo que es la segunda etapa de la mesa de diálogos para una cultura cívica. El tema central son los valores de la educación y la familia. Entonces, bueno, pues ahorita es lo que se está tratando. ¿Dónde están opinando? ¿Qué tanto tenemos arraigados esos valores dentro de la familia para dar inicio a una educación permanente? La idea general de esta actividad es hacerla llegar a las autoridades, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, y que se logre incidir en lo que son las políticas públicas encaminadas precisamente a ver alguna problemática de la sociedad. En el caso de nosotros, va dirigida a la educación y a la familia, pero puede ser en otros distritos alguna otra actividad. Esta actividad se está realizando en los 300 distritos uninominales del país y en las 32 juntas locales en cada una de las cabeceras de las entidades federativas. Entonces, bueno, pues ya posteriormente estaremos conociendo los resultados que se den. Nosotros esperamos que en realidad esto incida en esas políticas públicas. Por parte de las personas que están participando, sí. ¿Por qué? Porque están hablando, están ya centrados en el tema que nosotros queríamos que se tratara, porque fue a propuesta de ellos, fue a propuesta nuestra, y por lo mismo venían preparados ya con algunos puntos a tratar sobre lo que son los valores, lo que es la educación y lo que es la familia. Tenemos ahorita lo que es el debate político juvenil 2017. Se va a dar a conocer ya lo que es la convocatoria para observadores electorales. Vendrá por ahí también lo que serán las convocatorias para participar como consejeros electorales. En próximos días se estarán instalando los consejos locales y posteriormente los distritales para arrancar en el proceso electoral. Vamos a dar a conocer también algunas otras convocatorias como vayan saliendo.